El papel de la mujer en la historia de la música ha quedado relegado siempre al afán y cuando han aparecido las mujeres el trato que se les ha dado ha sido también jodido. ¿Tú quieres quedarte en este concurso? Hombre, clarísimamente. Pues quiero verlo desde mañana. Ya, no, desde hoy. Bueno, si lo veo desde hoy ya todavía no lo estoy viendo. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué guapo! Tengo una canción tuya. No sé, estás sufriendo un poco. Un poco, pero no es por ti. Lo sé, lo sé, no te preocupes. Pero te va a ayudar mucho, Iván, ya verás. Que os quería hacer una pregunta de las mías. De toda la gente que os he puesto aquí, toda la música que os he compartido desde que llegué, ¿la mayoría que eran hombres o mujeres? Hombres. ¿Por qué creéis que ha sido? Pues por el patriarcado. Esto será así, ¿no? Todo por culpa del patriarcado. No, pero las mujeres, la visibilidad de las mujeres. Pasa una cosa como súper triste en la historia de la música, que el papel de la mujer a lo largo de décadas ha quedado relegado siempre a, casi siempre a espectador o espectadora, en este caso, a la fan, ese concepto de las groupies, las fans. Y cuando han aparecido las mujeres, el trato que se les ha dado ha sido también un poquito jodido. Luego, yo no sé vosotras y vosotros, pero cuando decidí esto, si os gustaba la música y cantar, ¿qué referente teníais? Mujer. ¿No es mujer? Whitney. Ah, guay. Arenda. ¿Cómo no? Guay, guay. Yo no las tenía, ¿eh? Mis referentes eran Joaquín Sabina. Si alguien tiene una respuesta distinta a lo que voy a decir, que me corrija. Los hombres, o sea, las mujeres es normal que tengáis un referente masculino, pero es muy raro que los hombres tengáis un referente femenino. Yo voy a decir Billie Eilish. Ahora. O sea, Billie Eilish es súper moderna, en un momento en el que ha revolucionado mucho las cosas, pero eso sí que es... es que Billie ha traspasado muchísimas, muchísimas barreras. Y sucede una cosa con Billie, muy relacionada con el tema también de hoy, que es que tiene un hermano con quien produce y con quien compone, para el que muchos es el mérito de su éxito. Cuando tú has dicho al principio del heteropatriarcado, o sea, reíais, pero es que está en el ADN de la cultura. Por lo tanto, la música como expresión de la cultura representa eso. De hecho, la primera mujer que llega al rock irrespetada es Janis Joplin. ¿Por qué? Porque era un tío. O sea, la mujer, para ser respetada en el mundo de la música, primero ha tenido como que hacer todo lo que hacían los hombres. Lo único que yo quiero con esta clase es que os cuestionéis cosas, que escuchéis y leáis más allá de la primera impresión, que tengáis vuestra opinión. Yo no digo que dejéis de escuchar música porque el que la hizo fue o no fue, pero tened ahí eso. Hay canciones que no puedo volver a escuchar y hay artistas que no puedo volver a escuchar o algunos que no puedo volver a admirar. Mi pregunta que me hago cada día es, ¿debería dejar de admirar? ¿Debería dejar de darle visitas, de darle visibilidad a gente que hace esto? Muchas gracias. Gracias a ti, Bricio. Mucho ánimo con la canción. Gracias. Sí, es que me da mucha rabia porque es una canción muy guay, pero... Es difícil, es muy difícil. Yo tuve que encontrarme también mi manera de hacerla, pero que en serio, yo creo que cuando te explique Iván un poco de qué va. Sí, sí. O sea, que es con él cosas... Sé que va de... Tendrás ahí un lugar desde el que acercar. Es una crítica hacia el renta, a tu vientre de alquiler. Sí, bueno, ya en general, bueno, muchas cosas. ¿Quién lo ha hecho? ¿O de? Me falta el 20, mierda. Ahora vengo. A mí lo que me raya es mi voz, no es otra cosa. Tuna mujer, si tu voz es un triste. No, porque en español no sé cantar bien. Bueno, pero ahí está también como la cosa. Pero piensa en referentes, o sea, piensa en Billy. Piensa en lo mismo. Pienso en los ojos implicados. No, al revés. No, piensa en la gente que te gusta. Piensa en la gente que te gusta aunque cante otro idioma. No sé. Claro, tú llévatelo ahí. ¿Ya? ¿Ya? A ver. 20. Muy bien, Gerard. Muy bonito. Arte en estado puro. Sí, y armar es de pila entera, ¿no? ¿Eva? ¿Qué sucede, madre? Se está luchando. Me cago en la leche. ¿Qué necesita, madre? Ponerle un vídeo. Eva Barreiro. Hola. ¿Estás muy ducha en la ducha? ¿Estás muy duchada? Eva Barreiro, ¿estás muy duchada? ¿Estás muy duchada o solo un poco? Eh, quiero enseñarte una actuación de Zahara. Ah, vale. Necesito ponerle una cosa a Eva un momento, ¿vale? Así que date el piro, tío. Madre mía. Qué guay. Y yo qué guapo. Escúchala a ella. Qué fuerte. Bailando como si no la estuviera viendo nadie, ¿verdad? Qué guapo. O sea, ya estaba enamorada de Zahara, pero ahora, madre mía. ¿Tienes más claro ahora? Sí, supongo que sí. Sí. Josi, yo no quiero dar problemas ni nada. No estás dando ningún problema. Pero yo lo único que quiero es que veas que hay muchas posibilidades a la hora de cantarla. Tú tienes que encontrar la tuya, ¿sabes? Que no entres en el bucle de... No, 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 no iba a entrar. No iba a entrar. Tengo claro que no voy a entrar. Y puedes cantar en castellano. Puedes cantar en inglés. Puedes cantar en chino, en italiano, en el idioma que tú quieras. Como artista sí que me visualizo en castellano, ¿sabes? Evidentemente estamos en España, ¿no? No voy a... Puedo cantar en inglés, puedo cantar en inglés, pero me gusta también ver que sé cantar cosas en castellano, ¿sabes? Claro que sabes que puedes. Gracias. El coronavirus. Bueno, no me voy a dar. Le recordamos a los señores y señoritas concursantes la importancia de no abrazarlos y luego besarnos al profesorado. El coronavirus está fechando. ¿Vale? Vale. Ahí. Va, venga. Espera un momento, que ha quedado un poco de coña. Hola. Que os he dicho lo de por megafonía, lo de los abrazos y tal, y ha quedado así como de risa. Y no es de risa. Intentad, por favor, no abrazarnos. Es una putada, lo sabemos, pero... ¿Vale? Vale. Y lavaos bien las manos. Adiós. Venga. Hacemos una desde arriba sin errores. Venga. ¿Puedo decir una cosa? Y con alegría, sí. Esto, es una fiesta. 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 Es una fiesta, joder. Va, pongámonos de pie. Una jodida fiesta. Ella, ella. ¡Qué guay! ¡Ok! ¡Listo! Vale. Oye, vamos todos a la sala grande. ¿Vamos a hacerlo una vez ahí? Vamos a ver las muletas. Va a ser para el tal. Me encanta. A ver, ¿qué? Por parejas. Vamos a ver. Sí. No, que yo soy para la mesa. A ver, me ha tocado el bajo del grupo. Toda la primera parte de la canción os lo iré indicando, ¿vale? La primera parte de la canción, buscamos poses y nos relacionamos como si fuéramos la típica pareja americana, perfecta americana, feliz, estupenda de los años 50. Sueño americano, ¿vale? Cuando llegue el shake it, buscamos una forma, la forma más extrema de shakearnos individualmente. ¿Vale? ¡Sí! Adoramos a Samantha. ¡Shaking, shake, 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 shake! ¡Sí! ¡Es la reina de las muletas! ¡Shaking, shake it! ¡Ella! ¡Fiesta! ¡Ella! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Estupendo. Pues esto, la canción tiene que ser una fiesta. La letra va por otro camino, pero haremos la versión fiesta. Me gusta como piensas. ¿Sí o no? Aplaude. Gracias. Señora, sí. Quiere ser la señorita. Nada, retírese. Sí, señora. No quiero empezar, ¿eh? Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale. Es que no puedo. Estoy loquísima. Es que me estoy volviendo loca, te lo juro por Dios. Vale, ok. ¿Qué digo yo? Que a lo mejor es repetir ya demasiado. Pues que esto con un yembe... Es que... Se puede plantear, lo que pasa es que lo acabas de hacer. ¿No es un poco otra vez más de lo mismo? Ahí está. Es que yo te lo dije a mamá en hoy, me siento sola aquí dentro. ¿Te sientes sola? Sí. O sea, no tienes a nadie con quien... O sientes que no tienes a nadie con quien... Que me entienda y que... No. Ya que tienes esta canción esta semana, ¿por qué no usas todo esto y lo conviertes en arte? ¿Y por qué no ponemos unas pailas? Es que mola mucho. ¿No? Sí. Es que es tan tú. Es que sería o con pailas o a lo mejor... Pero que no seas tan esclavo como el otro tema... No, 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 que va. O sea, puedo ir... Las dejo encima... Las dejo encima... Y un momento... Y ya está. Y te vas. Piensa primero... En cómo debe ser esa sensación... De saber que alguien se va a ir. O sea, cómo es ese primer dolor de una despedida... Que es cuando aún no se ha ido la persona, pero sabes que se va a ir. De alguna forma. Intuyes que eso puede pasar. Qué triste... Puedes decirles adiós... Que no puede... Tranqui, tranqui. Es para ti. Es para ti. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Piensa todo el rato en tu segundo cerebro. Vete aquí. Qué triste... Todos dicen que sois... Que siempre estoy hablando de ti... No saben que pensando en tu amor... En tu amor... He podido... No puedo. Pues ya estaría. Pues ya estaría. ¿No? Sí. Vale. Perfecto. Pues lo tenemos. Maravilloso. ¡Oh! ¡Uh! Que de verdad que se me va a pasar, pero es que... No, no, tranqui. Nia, es vital que pases por ahí. Es necesario que pases por ahí. Vale. Una cosa. Dime... Dime esta frase. Bueno, lo primero más C. We can't go... ¿Sí? Y luego... Tú me haces lo... Tú me lo haces un poco chu. ¿Te da cuenta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú me? ¿A ver? ¿Tú? No, eso es un chu como un sol. ¿Tú? 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 ¡Ah! ¡Ah! Guay, ¿no? Yo me la estoy inventando como cantarla porque yo nunca he cantado estas cosas, pero... Ya, es guay, ¿eh? Necesito que me articule esas palabras como si fueran las últimas palabras que le va a decir a esta persona dentro de un quejido. Oh, let our love survive. ¿Sí? Pues venga. Oh, let our love survive. ¿Cómo? Como un ladrido. Oh, let our love survive. Love. Yo le cambiaría la melodía. ¿Hacemos un pase y juegas un poco? Eh... ¿O necesitas pensártelo? No. No. I say, oh, my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, I love me in my eye. Yes. Es guay, conozco poco la canción, he detectado pocas variaciones, pero creo que alguna que he detectado me ha producido placer. Vale. ¿Y cuál es el reto de la semana? ¿El reto? Joder, pues si te parece poco este reto. Clavar la afinación en la bala. ¿Tú me has oído desafinar así mucho? A veces. ¿Aquí? Sí. ¿Durante la semana? A veces. Pero como para tener un problema de afinación. No, si tuvieras un problema de afinación, ¿no estarías aquí? Vale. ¡Listo! Samantha, ¿te la canto? Todos quietos, pero excitados. Todos cuerdos, pero alocados. Pocos quehaceres, poco... ¿Te la canto? Oh, sí. ¿Es la nueva? Sí. Le queda un puente, pero está más o menos. ¡Ole, ole, ole! Y hasta todo nervios. Todos quietos, pero excitados. Todos cuerdos, pero alocados. Pocos quehaceres, poco revalorizados. Muchos placeres, demasiado culpabilizados. Eche chocolate antes de entrar a la cama. Olvidarse de esa dieta miserable insana. Esa noche de sexo con alguien desconocido, sin que nadie sienta. Y es que hay que elevar nuestro ego con creces, para que nadie jure nuestro guilty pleasure. Está guay, ¿eh? Está muy guay. Está muy guay, sí. Este me contento. ¿Qué tal esta canción? Pasa palabra. ¿Por qué? Porque es muy fatal. ¿Por qué? Me suena estúpido yo cantando en castellano. No lo sé, no lo comprendo. ¿Es así? ¿O me estás engañando? ¿En la lluvia? Ahora dudo, creo que sí. Siempre se arriba, vale. Ella igual titubea. La lluvia cae. La lluvia cae. La lluvia cae. Te propongo que, en este caso, tú invites a cenar a tu propia casa y ese alguien tiene que representar el odio y repulsión máximo. ¿Cuál es tu reto de esta semana? ¿No desafinar? ¡Bien! Y no sé, porque es que en realidad es la primera canción... No, no, ya está. No hay más. Es el reto. O sea, es mi reto principal. Es tu reto personal y el mío. Vale. He invitado a la bestia a cenar a casa. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Flipo que me digas que no te queda bien. ¿Las vocales abiertas? ¿Qué les pasa? Que se bajan. ¡Ah! Cuidado. Nunca duermo antes de diez. ¡Uf! ¿Puedes buscar una gestualidad única? ¿Una gestualidad extraña? O sea, es estar concentradísima todo el puto rato de cuidado que viene una A, cuidado que viene un no sé qué, aquí es la misma nota otra vez, aquí no sé qué, no sé cuánto... Y tienes que acabar... ¿Sabes? Sí. Si lo machacas así, ¿hasta el viernes? ¿Viernes está? Va a estar. Que te sale sola. Va a estar. ¿Podemos encontrar ese huequito para entrar al interior de la canción y a través del interior de la canción... ¿Aquí? Sí. Deja ir. ¡Vamos a mi chica! Tenemos acrobacias hoy. Tenemos unas acrobacias increíbles para ti esta semana. ¡Qué bien! Te vamos a llevar en volandas todo el número. ¿Es verdad? No. Te vamos a bajar desde arriba en un aro. ¿En serio? Con el símbolo del dólar. ¡No me digas! ¡Me parece maravilloso! Va a ser muy grande ese momento. Aparición de Samantha que sale volando. No puede ser verdad. Sentada como una reina millonaria que eres. ¿Por qué cantas raro? No lo sé. ¿Por qué articulas extraño? No lo sé. ¡Me hambre! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? No lo sé. Puedo no hacerlo, pero... Si esta es la actitud, va a ser muy difícil trabajar contigo esta semana. Y que entonces nosotros, que somos tus mayordomos, te vayamos poniendo joyas en el camino y tú las cojas y las tires como de... Mira, Karia, a mí me sobran los mones y me sobran. Me sobra todo. ¿Quieres que las subamos de tono? No, o sea, yo estoy bien. Estoy cómoda aquí. Quizás demasiado. ¿Cómo te gusta subirme las cosas? No, te lo digo en serio. Para obligarte a cantar un poco más. Vale, vale. No sé, cualquier cosa que pueda ayudar, Eva. Vale, vale, sí, 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 vale, vale, vale. Te vamos a meter una especie de carrito... Para que tú te subas en él y nosotros te llevemos hasta la peseta. En serio, me parece maravilloso. ¡Reina de la vida! Samantha Reina de la Vida esta semana. Hola, Mabel. Hello. ¿Cómo estamos? Le he subido un tono y medio a la canción. Pues fenomenal. Le he puesto el mejor montel, la cubertería más cara. Está bien, ¿no? Está bien, sí. Yo igual me tenía un poco más de aire, pero... Es cultural, muy formal, tiene la nariz plateada. Yo, para mí, lo perfecto, no sé qué dices. Esto sería un poquito más de volumen que esto y con un poco de aire. O la colocación de antes, que estaba estupenda, pero con un poco más de aire. Me estoy muy contenta. Estás muy contenta, ¿no? Es que es muy tú este número, ¿no? Es que me gusta un montón. Ay, me van a poner un vestuario tan guay. Seguro, segurísimo que sí. Qué guay. ¿Tú quieres quedarte en este concurso? Hombre. ¿Quieres llegar hasta el final? Clarísimamente. Pues quiero verlo desde mañana. Ya, no, desde hoy. Bueno, si lo veo desde hoy, ya, todavía no lo estoy viendo. Love you. Y yo también. Los quiero mucho a todos, Vicky. Y nosotros a ti. Estoy muy contenta. Qué bien. Cómo me alegra que estés contenta. Hombre, así tiene que ser. Que os sintáis cómodos con las actuaciones. No podemos ver. ¡Venga, ya! ¡Me encanta! ¡Que me encanta! ¡Qué guapo! Bueno, yo he venido, primero, porque me hace mucha ilusión conoceros. Y segundo, porque yo creo que un ratito de no pensar está guay, ¿no? De vez en cuando. Yo voy a ir pasando cartas. Cuando tú quieras, di basta, cuando tú quieras. Basta. Justo por aquí. Recuerda tu carta. ¿La recuerdas? Sí. Me juego, como te decía, cinco euros a que te quito tu carta. Me los juego aquí y ahora. ¿Qué te parece? ¿Te los juegas tú? Mira, delante de tus ojos. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Sé que estás pensando en muy fuerte que hayas convertido un billete en una carta que encima sea la mía. Pero quieres ir pasando rápido una encima de otra, una encima de otra, a buscar la tuya. No está. No está. ¿Dónde? Engañar. Oye, un aplauso para él, oye. ¡Gracias! Gracias. Qué guay. Muy heavy. Un placer. Bueno, ¿qué tal estáis? A todo esto. Ahora mejor. Toda la presión que estáis aguantando ahora es muy heavy. O sea, cada día estáis ahí sabiendo que un montón de gente os ve, que todo lo que hacéis tiene... O sea, yo creo que es de los momentos más heavy que vais a vivir, porque además el contraste con donde venís es muy heavy, ¿no? Yo recuerdo al principio cuando hacía actuaciones que antes de salir decía, pero me está dando un microinfarto, o sea, esto no es normal. O sea, el día que esté delante de no sé cuánta gente va a ser increíble. Y me di cuenta que no, que hay un punto máximo. O sea, el mismo nervio que tienes cuando estás en una salida pequeña y van a verte siete, cuando te importa mucho, es el mismo que cuando actúas en un teatro lleno de mil personas, ¿no? O de miles de personas. Y nada, felicidades primero, porque es brutal lo que estáis haciendo. Mucha suerte y fuerza para todo lo que queda. Y estoy seguro que nos vemos pronto. Un placer, de verdad. Me ha encantado con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te vayas! Ya, me tengo que marchar, lo siento. No podemos ni otro jueguecito. Sí, el último. Haznos un truco más o dos. Va, el último. O dos, me encanta. He escrito una predicción, que no te voy a enseñar aún, debajo de ahí. Y tengo ahí un montón de cartas, como ves, pues todas son diferentes, ¿cierto? Sí. Todas son diferentes. Fíjate, voy a extenderlas todas aquí, porque esta moqueta va genial. Y te voy a pedir, en un momento dado, que pongas el dedo sobre una. ¿Vale? Fijaos que ya tiene el dedo y yo tengo una predicción. Mi predicción es esta. Es muy rara, ¿eh? Es que es en otro idioma que yo me he inventado. ¿Chino? Fíjate. ¡Uy, la Virgen! Cuatro de corazones. Cuatro de corazones. Quiero que toques tú misma para que veas que es tinta. Es muy fuerte esto. Cuatro de corazones y fíjate que tú estás tocando aún. Voy a separarla muy despacito que se vea que ni la cambio ni nada. Se ve que no la cambio ni nada. Has tocado la que has querido. Era imposible para mí saberlo. Sí. Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Chicos, muchísimas gracias, de verdad. ¿Os queréis hacer una foto con él? Sí, yo también. Yo también quiero. ¡Ay, qué bonicos estáis! ¡Olé! Muchas gracias. Un placer, de verdad. Sí, con olor, pronto. Un placer. ¡Oye, qué bien! Esta noche podríamos jugar a la batidora. ¡No, jugamos a las escenas! ¡Sí, por favor! Bruno y Eva, salid. Bruno se acaba de tomar un tripi. Y Eva es una educadora social que también está drogada, pero nadie lo puede notar. ¿Estás bien? Sí. Perfecto. ¿Así se va de tripi? Cuéntame, ¿qué te ocurre? Yo creo que no. Cuatro. Cuatro. Que... Voy... Como... Y... Un seis. Muy bien, Magnifico. Para esto, porque no existe. Es que yo tengo una cabeza fatal. Hugo es un niño súper tímido, súper pringadillo. Me cago en tu madre, tío. Y Mayalen es la cosa más sexy que ha visto Universo. Mayalen tiene que intentar seducir a Hugo. ¿Qué tal el curro y eso? Notario, ¿no? Pues es que me ha llegado la declaración de la renta. Y bueno, no me ha salido muy bien del todo. Me han salido dos mil pavos a devolver. Y estaba yo pensando que quizá tú podrías ayudarme a rehacer la declaración de la renta. ¿Sí? Sí. Yo te invito a dormir a mi casa sin pijama, sin pijama, sin pijama. ¿Vas a hacer la declaración de la renta? Vale. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Has hecho genial! ¡Bien! 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 Ya que voy. Para dejártelas después, terminártelas primero. Si no, haz lo que quieras. Mi madre no me deja todavía. Hasta que no me las termine no voy, ¿vale? ¿Y tú? ¿De qué te ríes? De ti. Claro, es gilipollas. No, es que para decir ni por qué eres tú comiéndote la sopa. Es muy sexy sorber la sopa. Claro. ¿Cómo se come la sopa, eh? Claro. Mira, Flavio. Te voy a empezar a comer la sopa. Es que me ríes y yo no me entero de nada. Tú has dicho, es muy de chicos sorber la sopa. Sexy. Sexy. Y yo he dicho, esto está súper feo. Porque mira, Flavio, no sorbe. Es muy sexy. Muy sexy. Sí, sexy de todo. Mira, mira, mira. Mira. Súper sexy. Vamos. A mí me parece muy sexy. A mí me parece totalmente erótico. Mira, paso. ¿Quieres que te alegre la vida? O sea, no puedes ser instantáneo, ¿vale? Madre mía, yo no sé cómo voy a hacer esto. Ahora echo de menos el Run the World. Me voy a esconder en tu ángulo de visión y tienes que adivinar dónde está. No, no me hagas eso, hombre. Pues cierra bien los ojos. Pues que estoy cerrando bien los ojos. Yo no hago trampas en este juego. 30. 29. Solo hago trampa en las clases de Sesc. Solo hago trampa en las clases de Sesc. ¡Mierda la tengo! Vale. ¡Ga, ga, ga, ga! Está en tu ángulo de visión. Si miro así para adelante. En general, o sea… ¿No está detrás del sofá? No. Piensa más rápido, Maylen, que a lo mejor le perdemos. ¿Por qué le perdemos? Piensa rápido, di cosas. ¿Está en algún sitio que puede tener peligro? Sí, está en un sitio que puede tener peligro. ¿En dónde? Heráclito, a la de tres sales. Una, dos, tres. ¡Qué buenísimo este camino! ¡Es impresionante! De nada. ¡Qué fuerte! Podría haber muerto. Ya está. Te alegra la vida.